... Por votación unánime fue elegida hoy la gobernadora del Valle de Ileán, Francisca Toro, como presidenta de la Federación Colombiana de Departamentos. Como presidenta de la federación va a ser la de la interlocución directa, la interlocución fluida entre los gobernadores y el gobierno nacional, para tocar los diferentes temas importantes que tenemos en el país, como el de la salud, como el de licores, como el de la educación, como todos los que nos van a generar el desarrollo de nuestros departamentos y esencialmente el tema de la paz. Los 32 gobernadores tomaron la decisión durante la asamblea de mandatarios regionales que sesionó hoy en Bogotá. ¡Suscríbete al canal!